Lo mejor que vas a escuchar en la historia y carrera musical del gran duqui, del duqueto, es esta barra que voy a poner en mi próxima historia. Vas a ver. No, 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 no. Y la muerte de su grupito, hago música porque lo necesito, no para estar pegado para que suene bonito, digo lo que siento porque lo necesito, así al menos soy feliz por un ratito. Estamos en la crema.